Buenos días a todos. Mi nombre es Pilar Linares. Trabajo en el Instituto de la Autorroja desde el año 2001. Siempre he trabajado con trabajos relacionados con el Código Técnico de la Edificación e Investigación Relacionada. Soy arquitecta y soy la coordinadora del equipo de salubridad que se encarga de plasmar o de dar el apoyo técnico al Ministerio de Fomento en todos los encargos que nos hacen, como comentaba Luis, a lo largo de los años en relación a los temas de salubridad. En esta mañana voy a hablar sobre los cambios que se han producido recientemente en el documento que comentamos en la HS3 de calidad del área interior. Y el contenido de mi exposición va a ser la que aparece en esta diapositiva. Primero, haré una introducción con los antecedentes relacionados con el tema, los objetivos que tiene que tener la reglamentación en relación a la calidad del área interior, las características que consideramos que deberían tener también. Haré una introducción muy breve, porque todos conocéis, sobre el Código Técnico, las exigencias básicas y los documentos básicos, que me va a dar apoyo a hablar sobre el documento básico de HS3. Entonces, primero, a nivel muy general, conceptos que no han cambiado la última modificación, pero que son importantes y siempre es interesante recordar, sobre los que surgen siempre dudas, como conceptos globales, la elección del tipo de abertura de admisión, la compatibilidad del requisito de calidad del área interior con otros requisitos, como son acústica y eficiencia energética. Luego, aspectos relacionados también con la rehabilitación y cómo afecta en la calidad del área interior. Y luego ya profundizaré más en lo que es, comentaré en detalle los cambios que se han producido en el 2007 en relación al documento. Y comentaré también cómo estos cambios pueden influir de alguna forma en el riesgo de condensación superficial, los estudios que se han hecho en el Instituto y también sobre el ahorro energético. En cuanto, ya comenzando entonces con la introducción, recojo en esta diapositiva un poquito lo que ha ido comentando Luis a lo largo de la mañana, un poco la línea a lo largo del tiempo de cómo ha ido evolucionando el tema de la calidad del área interior en el contexto reglamentario. Y vemos aquí que al principio, antes de que se aprobara el primer código técnico en el tema de calidad del área interior, no existía una reglamentación en el caso de viviendas, solo existía el reglamento de instalaciones térmicas para el sector terciario. Y que, por fin, en el 2006, se aprueba el código técnico con la parte correspondiente a calidad del área interior que la regula, que regula este requisito en el caso de las viviendas. Luego, en el 2010, aparece la directiva de prestaciones energéticas en los edificios, que va a tener un impacto muy grande en todos los temas de ahorro energético y también, por supuesto, lo va a tener en calidad del área interior. Como consecuencia de este, en el 2013 aparece una revisión, que ha comentado también Luis, del documento de ahorro de energía, del H1. Y, consecuencia de todos estos cambios reglamentarios, en el 2017 se hace la revisión del HS3 y del HS1 con la orden de fomento de la 588 de este año. En la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que, como parece, la refundición es del año 2010, todos conocéis, hacemos un breve repasito, sus objetivos. Los objetivos son la reducción en el 20% de las emisiones de CO2 para el año 2020, la reducción del consumo de la energía primaria también en un 20% y el incremento, el aumento del uso de energía de fuertes renovables en un 20%. Esta directiva establece, digamos que define lo que es un edificio de consumo energético casi nulo, de una forma muy genérica, luego cada miembro europeo tiene que hacer una definición concreta, pero, digamos, lo define de esta forma. Dice que es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto y que la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuertes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o del entorno. También para esta definición explica que el clima interior, en este caso consideraríamos que la calidad del interior, debe tenerse en cuenta en los requisitos de ahorro energético. O sea, no debemos olvidar que para aplicar estos requisitos de ahorro energético no debemos dejar de lado otras condiciones como son la calidad del aire interior. Esto se aplicaría en el 2018 para los nuevos edificios de autoridades públicas y para el 2020 para todos los edificios nuevos. También la directiva establece, digamos, que quiere incentivar, quiere fomentar la transformación de edificios que se reforman en edificios también de consumo energético casi nulo. Y, entonces, aquí en esta diapositiva resumo esto que he ido explicando. Primero, la aprobación en el 2006 con una pequeña modificación que tuvo en el 2009 del documento básico de salubridad. La aparición de las diferentes políticas de eficiencia energética, como la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios. La actualización del documento básico de ahorro energético. También el procedimiento para la certificación energética de edificios que se definió en el documento reconocido. Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética de edificios. Y, como consecuencia de todo esto, se exige un aumento de la exigencia, digamos que sube la exigencia de demanda energética. Por lo que, como consecuencia, aumentan tanto el aislamiento térmico como tiene que aumentar también, consecuentemente y de forma irrevocable, la eficiencia de la ventilación. Todo esto produce como consecuencia la modificación, que hay una rata, de 2017. Entonces, como antecedentes en el mundo de la reglamentación, en el mundo de los requisitos de ventilación, tenemos que históricamente siempre se han ido exigiendo diferentes grados de ventilación. O digamos que el grado de ventilación se ha relacionado siempre con un grado de satisfacción de los usuarios que ocupan un edificio. Entonces, en el dibujo de arriba, en el diagrama de arriba, vemos como siempre se ha relacionado un grado de ventilación, que aparece en las X, con un grado de, en este caso, personas no satisfechas. A menor ventilación, pues mayor número, mayor porcentaje de personas que no están satisfechas. Y en el diagrama de abajo se representan los diferentes grados de ventilación que se han ido considerando como aceptables a lo largo de la historia. Vemos que primero, hasta principios del siglo XX, se exigían, se empezaban a exigir unos niveles de ventilación muy altos, se consideraban adecuados más que exigir unos niveles de ventilación muy altos. Es el periodo que se denomina el periodo de la salud, donde la salud, digamos, es lo que manda para exigir estos niveles de ventilación. Luego, en lo que es todo el siglo XX, estos niveles empiezan a bajar y vemos que son inferiores. Es lo que se denomina el periodo de bienestar. Y luego, a principio ya de este siglo, del siglo XXI, otra vez se vuelve a tener en cuenta la salud como el criterio fundamental para determinar los caudales de ventilación y vuelven a elevarse estos caudales de ventilación que se consideran más adecuados. En cuanto al contexto reglamentario, las normas europeas, la 13.779 para edificios no residenciales y la 15.251 sobre parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación de la eficiencia energética de edificios, incluyendo la calidad del interior, pues vemos que exigen una serie de tasas de renovación muy relacionadas con lo que hablábamos anteriormente. Además de estas normas europeas, pues también ha habido anteriormente, incluso a nuestro código técnico, ha habido otros países como son los que aparecen aquí, Dinamarca, Francia, Suecia, Bérgica, Australia, etc. En donde estos niveles de ventilación se consideraban obligatorios y otro grupo de países diferentes, donde se hablaba de niveles de ventilación, sin embargo, no a nivel obligatorio, sino a nivel recomendado. En cuanto a qué indicadores de calidad del interior, porque hasta ahora hemos hablado de grados de ventilación, pero en cuanto a qué indicadores de calidad del interior se han utilizado en otros países, en los países de nuestro entorno, vemos, por ejemplo, en este estudio que hicimos en el IRCC, en el Interdirectional Regulatory Collaboration Committee, al que pertenece el Ministerio de Fomento y el IE Torroja de Apoyo Técnico, se hizo una encuesta entre un conjunto de países que pertenecen a esta asociación y la respuesta a qué tipo de indicadores de calidad interior lo veis en estos dos diagramas. En el diagrama de arriba vemos que la mayoría de los países seguían explicitando la calidad del interior en base a unos grados de ventilación, exactamente como lo teníamos en el Código Técnico, hasta junio. Y luego aparecen el resto de países, que son los que aparecen aquí, donde en muchos mezclan el grado de ventilación con otro indicador de calidad del aire, en otros mezclan el grado de ventilador con otros parámetros, y bueno, otros solamente utilizan, o en este caso uno, solo utiliza un indicador de la calidad y en otros casos utilizan los tres parámetros, el indicador, los grados de ventilación y otros parámetros. ¿Qué parámetros utilizan? En el caso de que utilicen parámetros relacionados con la calidad del interior, pues eso lo vemos en el diagrama de abajo. La mayoría utilizan siempre la concentración de CO2, también la humedad relativa y en algunos casos otros, y luego también en el resto de casos la concentración de CO2 es común, y bueno, otros en este caso y en este caso la humedad relativa. O sea, como veis que la concentración de CO2 es un parámetro bastante común en el resto del contexto reglamentario en los países que tenemos en nuestro entorno. Además, estos países no pertenecían al IRCC, Francia, Bélgica y Holanda. Bueno, sabemos también que utilizan el CO2, la concentración de CO2, como un indicador de la calidad del aire interior en los edificios. El CO2 como indicador de la calidad del interior se remonta, es un indicador muy antiguo, aunque lo tengamos presente en las reglamentaciones internacionales modernas de nuestro entorno, es un indicador muy antiguo. Ya en el año 1858, en la guía que realizó sobre ventilación el investigador, el doctor Max Pettenkofer, pues veis en el diagrama de debajo donde la concentración de CO2 que viene marcada en este eje es el parámetro principal que vale para definir el grado de satisfacción o no de las personas que están respirando un aire. Y él considera que por encima de mil partes por millón de CO2 pues sería cuando las personas empiezan a considerar que es desagradable estar en un espacio cerrado. En cuanto al contexto reglamentario y en concreto, hablando del CO2 como indicador de la calidad del interior, mencionar que en la norma 15.251 se establecen estos niveles por encima de la concentración exterior de CO2. Y también mencionar que en países como Francia, los niveles establecidos son de mil partes por millón, en Australia de 850, en Gran Bretaña es un valor recomendado, pero se establece entre 800 y mil, y en Canadá también es un valor recomendado bastante más alto y lo establecen en 3.500. Otro parámetro en relación con el CO2 que también se utiliza en otros países es el acumulado de CO2. En Francia y Holanda, que aparecen aquí, los valores que se establecen son diferentes. El concepto de acumulado viene representado en este diagrama y es que si vemos cómo evoluciona la concentración de CO2 a lo largo del tiempo y establecemos un valor base en la concentración de CO2, el acumulado no es más que los valores, la integral de la cantidad de partes por millón por hora de CO2 por encima de ese valor base. Entonces, en Francia, el valor base se establece en 2.000 y el valor acumulado máximo lo establecen en 400.000 partes por millón por hora en el periodo de calefacción, y en Holanda el valor base es inferior, es de 1.200 y el valor límite que establecen es de 30.000 partes por millón por hora también en periodo de calefacción. En donde ya pasando a lo que serían los objetivos de la reglamentación de la calidad del interior, serían los siguientes. Primero, y obviamente, es que al utilizar esta reglamentación en el diseño de nuestras instalaciones, en nuestros edificios, esto permita alcanzar una calidad del área interior adecuada. Este es, obviamente, el objetivo principal. Pero, además, existe otra serie de objetivos que también tiene que cumplir reglamentación, y es que no limite qué sistemas de ventilación se pueden utilizar. Es decir, que esta reglamentación se formule, se lea de forma prestacional. Es la única forma de conseguir que cualquier sistema de ventilación con una serie de características y cumpliendo esta prestación pudiera utilizarse para dar una calidad del área interior adecuada a nuestros edificios. Como consecuencia, esto permitiría el uso de sistemas de ventilación eficientes y, como consecuencia, permitiría el ahorro energético. En cuanto a las características que tendría que tener esta reglamentación, es que permita su aplicación de forma generalizada y sencilla por técnicos no tan especialistas, de forma conservadora, lógicamente, pero también tendría que permitir su aplicación de forma, en este caso, ya óptima, no conservadora, por técnicos que sí que, en este caso, serían especialistas. Las dos características, la debería reunir la reglamentación. Todos conocemos el código técnico, todos sabemos que está dividido en parte 1 y en parte 2. En la parte 1, se recogen las exigencias básicas que luego se van a desarrollar en los documentos básicos que forman parte de la parte 2. Y los documentos básicos se organizan en torno a los seis requisitos básicos, que también todos conocemos, no vamos a repetirlos. y que el cumplimiento, esto es importante recordarlo, y es que el cumplimiento del código técnico se puede realizar mediante soluciones técnicas basadas en los documentos básicos y cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de estas exigencias básicas, pero también se puede utilizar la vía de las soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan total o parcialmente de lo que son las soluciones aceptadas, por decirlo de alguna forma, y que, bueno, en este caso es bajo responsabilidad del proyectista o director de obra y siempre con la conformidad del promotor. Lógicamente, siempre y cuando estas soluciones alternativas se justifiquen documentalmente y que se, de alguna forma, diga que el edificio proyectado cumple con las exigencias básicas del código técnico porque sus prestaciones son como mínimo equivalentes a las que se obtendría por la aplicación directa de las soluciones técnicas que aparecen descritas en los documentos básicos. Ya entrando en lo que sería nuestra exigencia básica, la exigencia básica de la calidad del área interior, pues simplemente recordar que dice, todos lo conocemos, los edificios tienen que disponer de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar de forma que se eliminen los contaminantes que se producen de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y además se garantice la extracción y expulsión del área viciada por los contaminantes. Bueno, esa es la parte principal de la exigencia, luego tiene una parte secundaria donde habla de la evacuación de productos de combustión, pero no vamos a entrar en ella. En cuanto al ámbito de aplicación, todos sabemos que se aplica a edificios de viviendas, a la parte del interior de las viviendas, a las almacenes de residuos, a los garajes y a los trasteros. También sabemos que se aplica a los apartamentos y garajes en general de otros edificios, aunque no sean de viviendas, y que en el resto de edificios la calidad del interior la tengo que justificar mediante la aplicación del RIT. En el caso de viviendas, que es el que nos ocupa, también recordar, todos lo sabemos también, que exige dos tipos de ventilación. Una ventilación de fondo, que es la que proporciona una prestación mínima de calidad del aire. Esta ventilación de fondo sirve para eliminar los contaminantes que se producen de forma continua y habitual en nuestras viviendas. Y para producir esta ventilación de fondo, el edificio tiene que tener unas aberturas de admisión en los locales secos, que serían estos, y unas aberturas de extracción, por donde se produce el tiro, en los locales húmedos. Siempre con un tiro forzado. O sea, como mínimo tendría que ser una ventilación híbrida, nunca 100% natural. En cuanto a la ventilación instantánea, que también exige, esta se materializa de dos formas. De una forma, pues, disponiendo, lógicamente, ventanas, incluso en cocinas, en todo el resto de locales secos y en cocinas, y además, con un sistema adicional que estipula que se disponga en la cocina, que es el extractor, la campana, que todos conocemos. En cuanto a las aberturas de admisión, recordar, es muy importante, hasta ahora estoy contando, estoy revisando conceptos generales que no han cambiado en absoluto en el nuevo documento. En eso entraremos después. Como decía, las aberturas de admisión, el código técnico permite que sean de varios tipos, dependiendo de cómo sea la carpintería de nuestras, o sea, el tipo de permeabilidad de nuestras carpinterías. Si el tipo de permeabilidad, según la UNE EN 12.207, es de clase 1 o inferior, o sea, si tenemos una ventana bastante permeable, entonces, en ese caso, el HS3 lo que dice y sigue diciendo es que con las propias juntas de apertura, con las propias infiltraciones que nos proporciona esa ventana, tenemos suficiente, no tenemos que incorporar ningún tipo de abertura de admisión adicional, porque estas van a ser capaces de proporcionar el aire fresco suficiente a nuestras viviendas. En el caso de que tenga una carpintería de clase 2 o superior, en este caso, ya tenemos una carpintería de mejor calidad, ya la permeabilidad es bastante pequeña. En este caso, entonces, el HS3 sí que exige que incorporemos una apertura de admisión específica, lo que denomina aireadores o apertura fija. La apertura fija es lo que todos conocemos como la microventilación. Entonces, sería una microventilación, un aireador y, bueno, y como veis en esta imagen que me gusta siempre traer, vemos que incluso que Gaudí a principios del siglo XX, bueno, pues ya ponía sus aireadores en sus viviendas, eran viviendas de lujo en este caso, pero él ya pensaba en este tipo de cuestiones. Para la elección de la abertura de admisión, como decía, dependiendo del tipo de carpintería vamos a poder elegir o vamos a tener que disponer un tipo de abertura de admisión u otro, es importantísimo recordar que no solo la abertura de ventilación va a depender de lo que nos diga el HS3, también va a depender de dos requisitos que están influyendo en las aberturas de ventilación, que son el documento de ahorro a energía, la parte 1, y el documento de protección frente al ruido. ¿Y cómo lo hace? Pues vamos a ver a continuación. El documento de H1 limita la permeabilidad de las ventanas según la zona climática de invierno. Entonces, para las zonas climáticas C, D y E exige que la carpintería sea de clase 2 o superior. O sea, en zonas C, D y E serían las correspondientes al centro peninsular y a todo el norte. O sea, en zonas más frías, pues entonces tendríamos que incorporar una carpintería de clase 2. En zonas con un clima más benigno, más suave, como el sur peninsular, como son las Islas Canarias, como es el Levante, en ese caso, para las zonas climáticas alfa, A y B, la carpintería sí que podría ser de clase 1. Bueno, y aquí vemos en esta tabla extraída del documento básico de H1 cómo exige para cada zona climática un tipo de permeabilidad u otro. Además de lo que exige el documento de energía, bueno, existe, como digo, el documento de protección frente a ruido. En este caso, lo que exige el DBHR es un asamiento acústico al ruido, perdón, al hueco, al hueco en su conjunto. También, lógicamente, al aireador se lo tiene o, bueno, la microvalidación realmente se exige encerrado, o sea, como si no se exigiera. Entonces, ¿qué sucede? Pues, por ejemplo, que en zonas urbanas o en zonas ruidosas, en donde tenemos mapas de ruido que todos conocéis como de este tipo, por ejemplo, esto es un ejemplo traído del Ayuntamiento de Valencia, pues, en zonas naranjas, por ejemplo, que son zonas con un nivel de ruido de 65 a 70 decibelios, bueno, pues, el código técnico nos va a exigir para viviendas, para la zona de dormitorios, que sería la zona más exigente, ponemos un aislamiento acústico de 37 decibelios. ¿Cómo conseguimos este aislamiento acústico? En esta tabla, bueno, pues, en esta tabla lo que viene representado es para este nivel de 37 decibelios y para un porcentaje de huecos hasta 15, bueno, para distintos porcentajes de huecos, lógicamente, pero, bueno, tomando un ejemplo, si nuestro porcentaje de huecos estuviera entre 16 y 30%, pues, nos dice qué aislamiento acústico tiene que tener nuestra ventana en concreto, ¿no?, nuestra cartintería. En azul he representado las ventanas dobles, o sea, para estas situaciones eso podríamos cumplir en principio, son valores muy genéricos, luego podríamos encontrar valores que salen de la tabla, pero para que nos hagamos una pequeña idea, solo podríamos cumplir con estos valores de limitación de ruido con ventanas dobles, en los verdes podríamos cumplir con ventanas sencillas, pero de clase 4, y también incluso con ventanas dobles, lógicamente, en la zona magenta podríamos cumplir con ventanas sencillas de clase 3 o superior y la zona naranja con ventanas sencillas de clase 2. O sea, que realmente lo que estamos viendo aquí es que por temas acústicos va a ser difícil que cumplamos con una ventana de clase 1, siempre va a ser necesario como mínimo una ventana de clase 2 y lógicamente un aireador o una microventilación. Bueno, pues esa sería un poco la conclusión de cómo los tres requisitos interactúan el uno con el otro. ¿Cómo consideramos estos requisitos? ¿Cómo consideramos la ventilación tanto en acústica como en térmica? Las pérdidas energéticas por ventilación que se utilizan y que deben calcular para el cálculo de la demanda a nuestro edificio. Bueno, pues en el caso de la herramienta unificada Lider Calener lo que se introduce en nuestra herramienta que tenemos aquí un pantallazo sería en este caso el caudal calculado según el HS3 en metro cúbico hora. Aunque el HS3 viene en litros por segundos aquí por ser más utilizado por los industriales se utiliza en la unidad de metro cúbico hora. En una versión futura va a aparecer formas de introducir en la herramienta unificada la eficiencia del recuperador en caso de que tuviéramos un recuperador de energía y también podremos incorporar el consumo energético de los aparatos. De momento y hasta ahora que yo tenga conocimiento en la última versión esto no es posible sino que me corrijan las personas. Vale. En otras herramientas diferentes a la herramienta unificada pues en general se suele utilizar el parámetro de renovaciones hora resultantes de aplicar el HS3 y bueno, simplemente también aclarar que para sistemas de ventilación y de horror regulables que cuentan con un DIT o con un DAO el caudal que hay que incorporar aquí el caudal de HS3 se suele modificar con un porcentaje que aparece en el DIT o en el DAO y que viene aquí un ejemplo en esta tabla. En cuanto a aislamiento acústico de los aireadores pues como veíamos en la tabla anterior esta se nos va a exigir un dato de aislamiento acústico a lo que es el conjunto de la ventana aireador y bueno y como simplemente quiero recordar que este índice acústico se exige con la abertura de ventilación cerrada tanto el aireador como la microventilación y que existen en el mercado aireadores ya en el mercado un poquito especializado pero existen aireadores que con una con sistemas parecidos a los que aparecen aquí en la diapositiva con un sistema de material absorbente acústico bueno pues consiguen reducir y consiguen una atenuación acústica debido a la fricción del aire con las fibras del material absorbente la reducción acústica de un aireador estándar sin este aislamiento pues puede estar hasta oscilar alrededor de 34 decibelios A y con este aislamiento puede llegar incluso a 41 decibelios A como decía al principio quería también comentar algún concepto de rehabilitación porque siempre es importante recordarlo y es que habitualmente cuando realizamos una rehabilitación por motivos de eficiencia energética bueno pues en la que normalmente lo que hacemos es mejorar el aislamiento térmico de nuestra envolvente eliminar puentes térmicos y cuestiones relacionadas casi siempre con estos con estos parámetros lo que solemos conseguir como efecto no deseado es una reducción de las infiltraciones que se producen por nuestras ventanas normalmente lo que hacemos es sustituir una ventana con una permeabilidad con una permeabilidad peor por una ventana por una permeabilidad mejor y entonces ¿qué sucede? pues que siempre sale perjudicada la calidad del aire interior se produce una disminución en la ventilación de nuestras viviendas se produce un aumento de concentración de contaminantes tanto componentes de todo tipo como humedad etcétera como digo una peor calidad del aire aumenta el riesgo de condensaciones es muy frecuente el número de casos que nos dicen los usuarios o que nos cuentan los instaladores mejor dicho que han sustituido unas ventanas por otras y que luego el cliente se les queja porque han aparecido condensaciones en una vivienda que antes nunca tuvo condensaciones y además se produce una serie de desequilibrios de flujos de aire iniciales que pueden producir descompensaciones que antes no existían entonces nuestra recomendación es que bueno siempre desde luego el código técnico establece el criterio de no empeoramiento o sea siempre que hagamos una intervención en un edificio no debemos empeorar las prestaciones iniciales que teníamos estamos mejorando la prestación térmica pero estamos empeorando la prestación de calidad del aire y de comportamiento hidrotérmico y entonces lo que se recomendaría es que que se sustituyan estas infiltraciones por una ventilación controlada que permita compatibilizar la calidad del aire y la limitación de las condensaciones con el ahorro energético recordando recordando lo que decía lo tenemos todos todavía muy fresco muy cercano el DBHS3 anterior a junio el de 2006-2009 pues recordándolo como decía exigía unos cabales de ventilación mínimos que quedaban plasmados en esa tabla el esquema de funcionamiento era establecer una exigencia que es la que hemos comentado en la parte 1 y en cuanto a métodos de verificación solo estableció este método de verificación que era un método de verificación simplificado y basado solamente en sistemas de caudal constante representaba una parte de las soluciones de los sistemas de ventilación posibles pero no todas dejaba de lado otros sistemas de ventilación quizás más eficientes como por ejemplo los sistemas de caudal variable que en este caso tenían que demostrar su cumplimiento a través del mecanismo de las soluciones alternativas se solían apoyar siempre en la emisión de un DIT o un DAO y de hecho hay varios sistemas de ventilación que lo tienen el procedimiento que se establece ahora el procedimiento que aparece en el 2007 sigue el siguiente esquema se establece en este caso la exigencia que venía definida la parte 1 se caracteriza en el documento básico de una forma prestacional con el doble objetivo de cumplir la calidad del aire y permitir la innovación y se dan en este caso dos métodos de verificación va a aparecer un método de verificación simplificado que vamos a ver a continuación muy parecido al que ya teníamos y un método de verificación general que va a permitir la utilización de todos estos sistemas que antes decíamos que era muy complicado permitir con el objetivo de facilitar el uso de sistemas de ventilación eficientes entonces ¿cómo se exige cómo se expresa esta exigencia de esta forma prestacional? bueno pues se va a expresar en términos de concentración máxima de contaminantes y que contaminante en concreto porque sabemos que tenemos un conjunto de contaminantes en el interior de las viviendas muy variado y en el caso concreto del HS3 el que se eligió fue la concentración de CO2 ¿por qué la concentración de CO2? bueno pues en principio la concentración de CO2 siempre se ha entendido como que es una va muy relacionada con la actividad metabólica y que es la actividad principal que se realiza en el interior de nuestras viviendas como veis en este diagrama pues a mayor actividad física mayor producción de CO2 lo veis claramente es una línea clarísima además la concentración de CO2 es indicadora también del grado de satisfacción de la calidad del aire de los usuarios de un edificio como veis en este diagrama que es yo creo que es parecidísimo al que vimos al principio en donde la concentración de o sea el número el porcentaje de personas no satisfechas con la calidad del aire bueno pues aumenta a medida que va aumentando la concentración de CO2 las partes por millón de CO2 además la concentración de CO2 es una un contaminante que es fácil de medir ya existe la industria está preparada perfectamente para medirlo aunque no sea necesario en el código técnico una medición pero bueno se deja la puerta abierta para que el que quiera medir pueda medir y pueda establecer sus sistemas en relación a esto y la única contrapartida que podría tener por no decir todas las cosas positivas es que puede que tenga una relación débil con otras fuentes de contaminación diferentes como vemos en este diagrama por ejemplo el formaldehido y la relación con la concentración de CO2 ves que la relación es un poquito dispersa y no es tan lineal como nos gustaría que fuera ya entrando a describir lo que es la exigencia prestacional decir que la concentración de CO2 en el HS3 2017 se limita de dos formas primero con una concentración media anual máxima que se establece en 900 partes por millón y que vendría de la categoría del RITE 2 en donde se establece que es de 500 partes por millón a la que habría que añadir el valor de la concentración de la área exterior que hemos considerado de forma global en 400 o sea conseguiríamos al final 900 partes por millón y la otra forma de limitarlo es con el valor acumulado que introducido al principio establecido en 500.000 partes por millón por hora sobre una base de 1.600 al valor a esta base que hablamos antes queda establecido en 1.600 partes por millón también siendo 1.600 un valor que saldría que sería derivado de el IDA 4 directamente del RITE esta exigencia prestacional hay que dejar muy clara que es un valor de diseño en ningún caso el código técnico considera que deba medirse y deba controlarse a lo largo del tiempo sino que es un valor de diseño que lo vamos a utilizar para hacer los cálculos las simulaciones lo que queramos hacer para el cálculo y el diseño de nuestro sistema de ventilación los dos sistemas de verificación que establecen son dos como decía al principio uno simplificado y uno general el simplificado para uso para personal técnico no tan cualificado y el general para ya no tan cualificado o que no quiera complicarse la vida eso también habría que ver las dos caras de la moneda y un método general basado en una simulación y cálculo cualquiera de los dos serían perfectamente válidos el método de verificación general bueno pues se establece una serie de condiciones que quedan establecidas en el DHS3 para que en el caso que se desconozcan las condiciones reales pues se utilicen estas por defecto las que se dan por defecto como digo son la primera la media anual de concentración de CO2 en el aire exterior que se establece en 400 partes por un millón no se va a considerar la zona más contaminada de la M30 ni siquiera la zona menos contaminada de una playa pero sí que 400 partes por un millón es un valor bastante medio de nuestras ciudades podemos encontrar en cualquier ciudad también por defectos no se considera ni la acción del viento ni las diferencias térmicas entre el aire exterior y el interior o sea que vamos a conseguir un valor bastante conservador y el que tenga datos sobre su edificio sobre su zona climática la zona eólica etcétera puede utilizarlos para hacer las simulaciones en cuanto a la concentración de CO2 se utilizan los valores especificados en la UNECEN TR 14.788 que son de 19 litros hora por persona o si queremos establecer tenemos esta posibilidad una generación de CO2 durante el sueño y durante la vigilia también podemos hacerlo estableciendo los valores de 12 durante el sueño y 19 durante la vigilia también se dan unos valores por defecto para la ocupación de una vivienda para esto se han tenido en cuenta los valores que vienen reflejados en la que se proporciona el Instituto Nacional de Estadística en el Censo de Población y Viviendas y como veis en estos diagramas el morado es cuatro personas el verde es tres el rojo dos y el azul uno o sea como veis casi sí en todos los casos el caso más desfavorable suele ser con una ocupación de cuatro personas por vivienda o sea no porque aumente mucho el número de dormitorios va a aumentar considerablemente el número de personas que habitan esa vivienda por lo que tomando esto como base se consideró que para viviendas con un dormitorio o menos tipo estudio pues el número de ocupantes sería de dos para viviendas con dos dormitorios sería de tres y para viviendas con tres o más dormitorios el valor quedaba fijo y establecido en cuatro habitantes que varía bastante con lo que estaba establecido en el HS3 anterior también establece unos criterios generales para que podamos desarrollar y digamos fabricar nuestros propios escenarios de ocupación para poder hacer estas simulaciones en relación a pues dónde están estas personas esta ocupación que hemos determinado anteriormente en qué locales está en cada momento del día y en cada día de la semana así podemos hacer un escenario de ocupación entonces utilizando este método de verificación general y con estos conceptos que he dado pues un ejemplo de sistema de ventilación con caudales variables podría ser el que aparece en esta diapositiva para viviendas de un dormitorio pues tendríamos estas posibilidades podríamos tener una ventilación máxima durante la ocupación de 7 litros por segundo y una ventilación mínima durante la ocupación de 5 litros por segundo en este caso vemos que los valores para cumplir el código técnico están justo en este caso y muy por debajo de los exigidos en o sea cumpliría perfectamente el código técnico el resto de columnas veis otros pares de caudales que se pueden dar en cada caso como veis la combinación sería infinita digamos pero aquí hemos puesto algunos ejemplos y los valores de cumplimiento tanto de la concentración media anual del CO2 como del acumulado anual sobre 1600 estos son ejemplos para el método de verificación simplificado que como decía ahora veremos que son unas tablas de caudales variables hemos utilizado la herramienta de cálculo CONTAM que es la ha desarrollado es una herramienta abierta cualquiera puede utilizar la ha desarrollado el National Institute of Standards Sun Technology de Estados Unidos y bueno es un programa multizona que analiza el transporte de los contaminantes en un edificio para conseguir estos caudales constantes que vamos a ver en la tabla siguiente se han utilizado los valores por defecto definidos anteriormente en cuanto a generación de CO2 etcétera una escena de ocupación lógicamente que cumple con las condiciones que se han establecido y los cinco y cinco tipos de viviendas según el número de dormitorios de ahí sale la tabla que aparece ahora mismo en el HS3 simplificado en donde bueno pues para cada tipo de vivienda se establecen unos locales perdón unos caudales de ventilación para los locales secos y otros para los locales húmedos con la particularidad que en locales húmedos se establecen dos tipos de caudales unos que son los mínimos de cada local y los mínimos en total de todos los locales tendríamos que coger siempre el valor más alto y aquí abajo vemos por los valores de cumplimiento para estos justo para estos valores los valores para acá unos casos concretos lógicamente los valores de cumplimiento del HS3 actual si hacemos una comparación breve con los caudales que se están exigiendo ahora mismo y los caudales que se exigían anteriormente simplemente utilizando las tablas de caudales continuos que existían la anterior y la actual pues vemos en esta línea que para una vivienda de este tipo de tres dormitorios perdón de dos dormitorios pues lo que vemos es que se exigía un caudal de 42 litros por segundo y ahora mismo con la aplicación de la nueva tabla pues lo que vemos es que el caudal casi se ha dividido por la mitad se exige un caudal de 24 litros por segundo todo esto consecuencia como decía al principio de los criterios de eficiencia energética pero siempre ajustados a los criterios de calidad de aire como también hemos explicado y a partir de ahora os quería como quedan 20 minutos pues os quería presentar unos estudios que hemos hecho relacionados con estos caudales precisamente al producirse esta reducción en los caudales hemos hecho unos estudios de cómo podría incrementarse el riesgo de condensaciones superficiales al reducirse los caudales de ventilación y luego qué ahorro energético se podría conseguir de forma estandar estos son estudios generales y totalmente para casos concretos pero bueno de forma se podría decir que podrían valer de modelos para otros casos y entonces como decía voy a presentar los riesgos de condensaciones superficiales y el tema del ahorro energético el objetivo de este primer trabajo de los riesgos de condensaciones superficiales es analizar de forma cuantitativa la influencia de la implantación del nuevo HS3 en el riesgo de condensaciones superficiales al reducirse los caudales de ventilación la metodología que hemos utilizado está basada en el documento aprobado documento de apoyo perdón del documento básico HE en el 2 comprobación de limitación de condensaciones superficiales que está basada a su vez en la EN ISO 10.211 del año 2012 el criterio que utilizan en este documento de apoyo y en la ISO es hacer un cálculo de forma que la media mensual de la humedad relativa tiene que ser inferior al 80% ¿y por qué el 80%? porque el MOO requiere de una humedad relativa de entre el 80 y el 85% para su crecimiento siendo la humedad relativa óptima para el crecimiento del MOO del 90 al 95% por eso la estipulan la limitan en el 80% para hacer esto lo que se hace es una comparación entre el factor de temperatura superficial con el mínimo con el factor de temperatura mínimo en enero con la fórmula esta que veis aquí y la diferencia de nuestro cálculo en relación a esta metodología es que nosotros no lo hemos hecho solo en enero sino lo que hemos hecho todo el año y cada cinco minutos para hacer una evaluación mucho más general porque sabemos que además hay situaciones que no solamente son en enero donde pueden producirse condensaciones este estudio se ha hecho los cerramientos de la envolvente tanto en la cubierta como en la fachada y se ha hecho para dos climas desfavorables por su alto contenido en humedad la metodología como digo es esta se han comparado los dos factores de temperatura el primero el de la temperatura superficial depende directamente de la transmitancia de nuestros cerramientos y el segundo que viene aquí en esta fórmula depende de otros factores como son los marcados en negrita la temperatura interior por un lado y la temperatura exterior que a su vez en cadena va dependiendo de otras series de factores hasta llegar a la humedad relativa perdón la humedad absoluta y a su vez volvemos otra vez a la temperatura interior o sea que al final digamos que los factores que tenemos que tener en cuenta para hacer este cálculo son la transmitancia la temperatura interior la temperatura exterior y la humedad absoluta entonces para el cálculo de las transmitancias de estos de las envolventes de este caso de estudio que estábamos analizando se han tenido en cuenta estas composiciones de fachada y de cubierta bueno son composiciones bastante frecuentes bastante comunes nada fuera de nada fuera de lo común y bueno no entraremos a detallarlo en cuanto a temperatura interior los valores que se han tomado bueno es un modelo simplificado y los valores que se han tomado son un valor constante de 25 grados en verano que consideramos de junio a septiembre un valor constante de 20 grados en invierno que hemos considerado de noviembre a abril y luego un valor una temporada así intermedia a la que hemos asignado un valor de 23 grados para mayo y para octubre son hemos considerado como digo eso simplificado temperaturas constantes y variaciones día a noche para lo cual lógicamente tenía que ir a añadir a una una climatización y bueno son valores que hemos considerado independientes de la zona climática para las dos zonas climáticas hemos considerado los mismos valores para los valores de la temperatura exterior se han estudiado dos zonas climáticas como veis aquí San Sebastián y Cádiz o sea la zona A3 y la zona D1 por considerar que son climas húmedos donde digamos que el riesgo que se produzcan condensaciones es más alto por ser climas húmedos y las dos casuísticas diferenciadas porque en una el invierno es más suave y en otra pues es más frío aquí en esta gráfica podemos ver la oscilación de las temperaturas en un año completo para dos zonas climáticas la azul sería la zona climática 3 y la roja la zona climática D1 para el cálculo de la humedad absoluta que era otro parámetro que necesitábamos para hacer este cálculo del riesgo de las condensaciones hemos utilizado de nuevo la herramienta informática CONTAM y bueno pues con una producción de agua una producción de vapor de agua y para los escenarios de ocupación teniendo en cuenta la UNECENTER la misma de antes 14.768 bueno y para los dos grados de ventilación diferentes pues hemos considerado las dos valores a lo largo de un año para las zonas climáticas la humedad absoluta y la relativa con todos estos parámetros utilizando estas fórmulas pues hemos realizado unos cálculos aquí lo que viene representado gráficamente son estos dos factores de temperatura que estamos comparando y entonces los azules serían el valor mínimo y los altos son las temperaturas que están por encima del valor mínimo y es cuando hay un riesgo que se produzcan condensaciones o sea los valores en rojo estos picos son los tiempos en los que a lo largo del año esto es un año completo se pueden producir condensaciones y como veis en enero casi no hay riesgo realmente y el riesgo se produce sobre todo en épocas intermedias de primavera y otoño se computa el número de horas en las que hay un riesgo de que se produzcan condensaciones y esto es lo que se compara y se estudia los casos de viviendas estudiadas son viviendas reales son viviendas muy representativas del parque edificado actual y se utilizan por tanto como tipos y el resultado podría hacerse de forma extensiva al resto de casos y se han clasificado según el número de dormitorios y de baños igual que en el caso anterior pues hemos utilizado el censo de población y vivienda para establecer estos tipos de vivienda y la ocupación etcétera los resultados son los que aparecen en esta tabla para los cuatro tipos de vivienda perdón para los cuatro tipos de vivienda y para las dos zonas climáticas en cada caso hemos estudiado dos habitaciones que son las donde se considera que hay una mayor producción de humedad descartando baños puesto que allí digamos que la condensación nos preocupa menos puesto que los baños suelen tener unos acabados que no se deterioran habitualmente por la humedad bueno pues como digo son los dos las habitaciones que se han estudiado son los dormitores principales y las salas de estar con la ventilación del 2009 y con la ventilación del 2007 vemos la pequeña diferencia y vemos que por ejemplo en el primer caso el de arriba sí que se produce un pequeño incremento en cuanto al al tanto por ciento anual de horas en el que hay un riesgo de que se produzcan condensaciones superficiales el incremento de riesgo viene reflejado en esta última tabla esto gráficamente lo podríamos ver aquí y vemos bueno pues que sí que hay un pequeño incremento en el porcentaje de horas con riesgo de condensación superficial aunque lo que vemos es que incluso en el peor de los casos que es el caso concreto de una sala de estar en la vivienda 4 en la zona climática 3 el incremento que es de 2,6% de horas anuales podría considerarse como marginal se considera por lo tanto que es un incremento que no es significativo y como conclusión se podría decir que el uso de caudales de ventilación más eficientes no supone un incremento del riesgo de condensaciones superficiales sustancial en cuanto al ahorro energético que es el otro estudio que hemos realizado el objetivo era analizar de forma cuantitativa la influencia también del DBHS3 2017 en el ahorro energético al reducirse los caudales de ventilación en este caso podríamos decir en el caso en caso anterior podríamos decir que es desfavorable en este caso casi podríamos decir a priori que nos va a salir favorable la metodología utilizada ha sido la herramienta unificada o sea hemos utilizado la herramienta de simulación la unificada líder calener que todos conocéis y los casos de estudio son las mismas viviendas que anteriores hemos querido añadir una más hemos añadido además una vivienda unifamiliar la envolvente es la envolvente descrita anteriormente no hemos cambiado hemos estudiado tanto la demanda de calefacción como la de refrigeración y aquí en cuanto a las zonas climáticas sí que ha habido una variación hemos utilizado dos zonas climáticas que vienen aquí representadas una la A3 y la D3 una representaría un clima húmedo y seco o sea una representaría un clima húmedo otra un clima seco otra un clima suave y otra extremo hemos querido digamos utilizar climas extremos bastante diferentes para ver como si los resultados son comparables o no también se han estudiado dos orientaciones en cuanto a la ubicación de la vivienda orientación norte y sur porque también sabemos que la ganancia solar influye enormemente en el tema del ahorro energético los valores obtenidos son los que aparecen en esta tabla para las cinco para los cinco viviendas con las dos zonas climáticas cada una estudiadas y las dos orientaciones norte y sur la demanda energética en el caso de utilizar caudales de ventilación del HS3 anterior en kilovatio hora por metro cuadrado al año tanto en calefacción como en refrigeración son las que aparecen en esta tabla las que se necesitan con el nuevo HS3 aparecen en estas columnas y la reducción porque se produce una reducción en todas ellas es la que aparece en estas columnas una mayor reducción como vemos en calefacción y una reducción bastante más pequeña en refrigeración las conclusiones entonces con respecto a este a este estudio son que se consigue un ahorro energético importante utilizando caudales de ventilación que cumplen con la nueva exigencia del documento básico HS3 de 2017 ya que veis representada gráficamente como para cada vivienda en este caso y para cada zona climática y para cada orientación pues tenemos una serie de columnas en donde la columna rayada es la la demanda por calefacción de 2009 la siguiente más pequeñita en blanco es la demanda 2017 por calefacción estas dos serían la rayadita y la blanca serían las que tenemos que comparar para la calefacción y luego las otras dos la rayada inclinada y la morada para refrigeración en cada uno de los casos como decía el ahorro se ve que es mayor en invierno y en el caso concreto de la orientación sur y en la zona climática A3 también vemos que el ahorro es mayor aquí lo podemos comparar la reducción de la demanda de calefacción en tanto por ciento en cada caso en este caso veis que estos serían los valores más altos de reducción de demanda y bueno pues los valores de refrigeración son más bajitos en todos los casos bueno y con esto acabaría mi exposición y bueno yo creo que si tenéis alguna pregunta tenemos tiempo para ello gracias